¡Suscríbete al canal! Estamos con la gente ¿Por qué no dejamos la rutina atrás? Intentemos hacer algo diferente Comencemos a construir algo nuevo juntos ¿Qué nos falta para armarnos de valor y salir a transformar jóvenes con gran ideal? ¿Qué es voluntariado? Es un grupo de personas que sirven en una comunidad por decisión propia y voluntaria Es la oportunidad que tenemos los jóvenes de hacer algo diferente por los demás Dar de tu tiempo para estar dispuesto a servir a los demás, aquellas personas que necesitan de ti Juntarse con personas para poder ayudar sin esperar nada a cambio ¿Por qué es importante hacer voluntariado? Hoy en día nos estamos dando cuenta de que la gente vive tranquila solamente pensando en uno mismo Vivimos en un mundo en donde hay personas que necesitan de nosotros Básicamente es importante para que tú te despiertes y digas Ok, no soy una persona individual O sea, tengo otras personas a mi lado y puestas que necesitan de mí Entonces eso es importante para ayudar a cambiar este mundo Porque con tanta indiferencia, con tanto egoísmo que hay hoy día en el mundo Alguien tiene que hacer algo, ¿no? Y digamos que nosotros tomamos la iniciativa para hacer esto y cambiar un poco las cosas ¿Y qué necesito para ser voluntariado? En verdad es bien fácil En verdad lo que necesitas es tener las ganas de querer hacer algo diferente Y cambiar la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día El que no está preparado se prepara Y el que quiere lo hace, así de simple No hay límite de edades, simplemente están las ganas Creo que las tres cosas que hacen falta son actitud, perseverancia Y como en la misma palabra lo dice, voluntad ¿Qué te motiva a ser voluntariado? Se siente una satisfacción personal De ver a estos jóvenes, cómo han ido cambiando su vida Cómo han transformado sus mentes Y ver horizontes que antes ni siquiera los tenían pensados Obviamente en principio La idea de solamente pensar en mi camino Que es prácticamente una hora, un domingo De un comentar mensajes en la mañana Cuesta la idea Pero una vez que estás ahí, te llena como personas Te das cuenta de caray, o sea Lo que estoy dando yo de mi tiempo Para ayudar a otras personas Y que es mínimo, ¿no? Y aparte también Pensar en que no estás en este mundo solamente para vivirlo Y ya, o sea, y ahí no más Sino que estamos con otros los jóvenes Para dejar huella, ¿no? Y qué bonito de acá De que digas, pucha, ¿no? ¿Te acuerdas de, no sé, de Pepito? De Juan, no le decía Él ayudó en esto, él hizo eso Esa es la idea, ¿no? Ser alguien en la vida para dejar huella ¿Y tú dónde haces voluntariado? ¡De valores! ¿Y tú? ¿Sabes qué valores? ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿De dónde trabajamos? Te lo vamos a decir Somos un grupo de jóvenes que formamos en valores a otros jóvenes Nosotros trabajamos con muchachos de secundaria, de colegios, de bajos recursos de Lima Nos organizamos talleres súper dinámicos Hacemos música, cine, teatro, miles de cosas La idea es que ellos aprendan Que sean honestos, responsables, solidarios Que sean buenos hijos para que en el futuro sean buenos padres Inculcamos valores para que sean mejores personas Y que sepan que sus sueños se pueden hacer realidad Ven y descubre lo maravilloso que es ayudar y entregarte a los demás Es una forma de salir de la rutina Es una forma de vivir una experiencia diferente Algo que jamás vas a vivir Si realmente has tenido ganas hace mucho tiempo de hacer voluntariado Pues no te quedes con las ganas Simplemente hazlo y vas a ver que no te vas a arrepentir Si te vas a dar un poco de falta 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 ¡Gracias! Valores. Jóvenes formando jóvenes.